¿Qué pasa con el Congreso? Yo creo que la antigua Proinserga, que era una nave de cerdos, fuera un par de congresos, no lo digo por otra cosa, no tiene ningún carácter peyorativo, que es que no la conozco, no conozco las instalaciones de Segovia 21, ni conozco la Casa Club, ni conozco absolutamente nada y no tengo ningún interés en conocerlo de momento. Y por tanto, el día que me inviten, si me invitan, podré acudir o no, y el día que conozca el proyecto, si lo conozco, pues podré opinar o no. Pero ahora mismo puedo asegurar que desconozco el proyecto, desconozco la información, desconozco la inversión, desconozco por qué no quieren invertir en Segovia y sí en Segovia 21, desconozco si los hosteleros de Segovia Capital están de acuerdo y apoyan esa iniciativa, desconozco por qué está la FES apoyando esa iniciativa, en contra seguramente de los intereses de los hosteleros segovianos. No sé si la Asociación de Comerciantes Segovianos también está de acuerdo en que se instale allí el Palacio de Congresos o no. Como digo, yo creo que el Palacio de Congresos debería de estar y debería de apoyarse en Segovia. Tenemos una especie de pseudo Palacio de Congresos que podíamos haberlo utilizado ya desde hace muchos años, que es el Teatro Cervantes, que la idea inicial, saben ustedes, siempre es poder utilizarlo para hacer congresos y lógicamente, mientras llegara al Palacio de Congresos definitivo, poder utilizarlo. Sin embargo, no le han paralizado el Partido Popular y por tanto no entiendo ahora que el Partido Popular quiera sacar un Palacio de Congresos a 10 kilómetros de Segovia cuando hay otro en la granja a 2 kilómetros del propio que quieren hacer. Es decir, no lo sé. Son muchas preguntas las que me gustaría que alguien me respondiera antes de hacer yo ninguna valoración.